¡Muy buenas, RotoPersonas! Cada vez es más fácil poder jugar juegos retro donde sea, como sea y como quieras, y emulando bastante de forma bien, incluso la experiencia un poco original, gracias a carcasas como esta GP y Case. Pero aún así, no es la experiencia original, ¿no? No es como tener la Game Boy original con esos problemas de luz, con pantalla sin iluminación, esas cosas que en realidad eran un fastidio en aquella época, pero que hoy en día recordamos con cierto cariño, ¿no? Aún así, esa experiencia original cada vez va a ser más difícil de tener, ya que el hardware original cada vez se va a ir deteriorando más, no se van a fabricar más consolas originales, ¿verdad? Bueno, no lo sé, ojalá en un futuro se fabriquen más, pero no cuento con ello, así que cada vez va a ser más difícil tener la experiencia original y solo los coleccionistas van a acabar teniéndola y la gente de a pie se va a ir quedando sin esto. ¿O no? Quizá no, porque están apareciendo emuladores de consolas retro en realidad virtual. Es un concepto un poco extraño, pero a la vez muy interesante. El hecho de sostener entre tus manos una consola retro virtual, es decir, una Game Boy en tu mano que es virtual, que en realidad no existe, que la tienes, que son los mandos, pero que tienes esa consola ahí con sus problemas de luz incluso, que tienes que intentar verla bien con la luz ambiente que tú tengas, todo ese tipo de cosas, o sea, lo que digo, intentar recrear de la forma más fideligna posible la experiencia original de que era tener esa consola en la época en la que salió. Y, oye, eso es una cosa que está muy guay. Y, además, te puedes llevar donde sea con las Oculus Quest, que, por cierto, acaban de anunciar el nuevo modelo, más potente, con más resolución y más baratas, 100 euros, más baratas. La verdad es que ya no hay excusa para poder empezar a probar estas cosas y espero que salgan muchos más emuladores. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Un emulador de Game Boy y Game Boy Color en realidad virtual y, además, portátil. ¡Anda, que no mola! Me falta algo. ¡Que te hago breves, coño! Bueno, Norto Personas, pues ya estoy aquí, puesto con el habituamiento VR. Voy a ponerme los cascos y os enseño un poquito este emulador tan chulo que han sacado porque la verdad es que es una pasada. ¡Bien! Y aquí estoy en una especie de loft coreano. Y se ven... No sé si lo veis vosotros. No, no lo veis. Mejor, mejor. Porque aquí es que tengo el límite de mi habitación VR. Me voy a echar un pelín para atrás. Porque tengo el escritorio, obviamente, y ahí me daría golpes. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es el listado de ROMs que tengo aquí para seleccionar. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar un poquito. No sé si os estaréis fijando ya. Primero, que es una Game Boy grande. ¿Vale? Es bastante grande. Yo ahora mismo la veo como... Creo que da exactamente dos veces. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Ah, no. Dos veces y medio. Dos veces y media el tamaño de una Game Boy real. Este es el tamaño de la Game Boy color original. ¿Vale? Pero bueno, aquí la verdad es que la resolución da para poco. Voy a poner un juego. Y os voy enseñando un poquito las opciones que tiene esto. Por cierto, como veis, lo voy moviendo. Lo que es la Game Boy ahora mismo está adjuntada a mi mano izquierda. ¿Vale? Voy a poner... Oh, este clásico. Venga. Y saltamos el cartucho. Ahora mismo el sonido no viene... O sea, virtualmente no sientes que el sonido venga de la Game Boy. Es como si tuvieses puestos unos cascos en la Game Boy, ¿vale? En el Jack 3.5 que tiene aquí debajo. Es como si... Pues eso. Como si tuviese... Como si tuviese... Como si tuviese puestos ahí unos cascos. Bien. Aquí tenemos Castlevania 2 Batman Revenge. Vamos a seleccionar aquí. Está el castillo de cristal como primera misión. Como digo, aquí... Yo no sé si esto lo apreciáis vosotros también. Es que me... No... Pero bueno. A mí me cuesta bastante enfocar aquí. O sea, es decir... Lo veo. Puedo enfocarlo. Pero lo veo demasiado pequeño. A ver, es el tamaño que tenía la Game Boy. Eso es verdad. Pero con la pantalla actualmente que cuentan estas Oculus Quest parece que cuesta ver algunos detalles. Es decir, yo veo la vida. Veo que tengo 11 corazones. Y el tiempo 625 ahora mismo. Ah. Vale. Y bueno. Y bueno, no tengo problemas para jugar. Pero sí que es verdad que no lo acabo de ver cristalino, ¿no? Así que ahora voy a poner pausa. Y vamos a ver las opciones gráficas. Porque aquí ya con un juego puesto vais a notar un poquito más las diferencias de esta chulada. Ahora mismo, como ya hemos dicho, está a tamaño natural. Esto solo tiene el emulador, por cierto, solo tiene coreano e inglés como idiomas. Y podemos cambiarla entre la mano derecha e izquierda o que siga la cabeza. Aunque esto no lo veo ahora mismo cómodo, la verdad. Pero bueno, en la mano derecha también está bien. Ya es cuestión de cada uno. Ahora lo tenía en la izquierda. En la mano izquierda más que nada para con la derecha poder apuntar mejor a este menú. Bien. Tenemos el tamaño natural, ¿vale? El tamaño original de la Game Boy Color. Si aumentamos aquí, este es el tamaño 1,5 de la Game Boy Color. Por favor, podemos ponerlo a 2, como habéis visto, y 2,5. Que aquí es gigante. Es como tiene una Game Boy original gigante delante. Y ahora mismo no sé si tiene, vale, tiene activado el cristal. Como veis, aquí lo podéis notar. Que cuando aquí se supone que tengo aquí detrás una luz. Pues la luz refleja en el cristal y de hecho el cristal no está limpio. Tiene suciedad y tiene algunos empañamientos. Y, oye, está muy conseguido lo que es el cristal. Y podemos desactivar el cristal. Como veis ahora mismo, hay cristal en la zona de alrededor, en la marquesina de la Game Boy Color. Pero no en lo que es la pantalla en sí. Y así no nos molestaría. Pero obviamente aquí lo que queremos es experiencia original. Así que, cristal. Cristal puesto, que como veis aquí refleja. Y está bastante conseguido. Podemos poner luz a la pantalla de la Game Boy Color. Aquí la tenéis con luz. Que lo mismo. Pues oye, está bien, está muy bien, se ve mejor. Pero no es la idea. Porque para eso le puedo poner un emulador con la pantalla grande aquí delante. Y no la Game Boy en la mano. Así que esto yo tampoco lo veo. Yo quiero la experiencia original, ¿no? Y el After Image Effect no tengo muy claro que es. No he notado mucho la diferencia. Sé que hay algo que cambia. Pero no lo he notado mucho, la verdad. No sé si es para hacer un poco como el ghosting de la pantalla. A ver, que lo quito un momento. Sí, vale. Ahora tenemos el ghosting de la pantalla. Pero este ghosting es más como... El de... El de la DMG. El de la Game Boy Ladrillo, ¿no? La Game Boy Color como que no tenía... Este... Este Motion Blur tan exagerado, ¿no? Entonces, esto para Game Boy Color pues como que tampoco lo veo. Vamos a ver. Eso lo podemos quitar. Y podemos cambiar el color de la propia Game Boy. Fijaros, tenemos el amarillo, azul, el rojo, el lima y el lila que era el que yo tenía. Este azul, la verdad, este azul verdoso también me gustaba mucho. Era uno de mis colores también favoritos. Aunque mi preferido, que era el violeta transparente, no está aquí. El morado transparente. Pero es que no hay ningún color transparente. Entiendo por qué. Obviamente hay que renderizar todo lo de dentro. Ya cuesta más. Y al final que vuestras gafas son portátiles y la potencia es más limitada. Quizá con las nuevas puedan hacer algo más. Pero lo que sí que estoy deseando yo, que os dais que no se pueden cambiar ahora mismo, es el entorno. ¿Vale? Está bien tener aquí este panorama a 360 grados de la casa de un coreano. Pero estaría guay tener quizá más opciones para cambiar con las luces encendidas o las luces apagadas. Y solo esta luz encendida y las del techo apagadas. Cosas por el estilo. Cambiar un poquito la iluminación o tener un entorno 3D como tal y poder jugar ahí con el tema de la iluminación un poquito. Y generarte tú el... O sea, ponerte el ambiente tú que más te apetezca. Eso estaría guay, yo creo. Qué bien que no estéis viendo lo de la malla del límite de mi movimiento. Porque entonces estaría saltando a 2 por 3. Me he puesto aquí delante para poder grabar. En fin. Ahora lo tenemos muy grande. Creo que lo voy a dejar para... La experiencia original, que es este tamaño. Pues como digo, cuesta un poquito de verlo ahora mismo. Es una de esas cosas que va a ir mejorando. Pero que yo creo que esta prueba de concepto... Porque creo que solo han sacado esta versión del emulador. Creo que ya es una buena prueba de concepto como para ver las posibilidades de esto. De digitalizar. O sea, no emuladores de juegos. De juegos retro. Sino emuladores de la consola como tal. O sea, emular la consola en sí. Y no hablamos ya de los juegos. Sino de emular el factor de la consola. El factor forma, físico, de luz, de todo eso. Yo creo que es una idea que está muy muy bien. Y que le sienta la realidad virtual. Le sienta genial. Le sienta como un guante. Y bueno, creo que la voy a dejar... Lo más cómodo al final es este tamaño. Que sigue pareciendo que es el tamaño original de la consola. Obviamente es un poco más grande. Pero sigue pareciendo bastante original así. Y aquí ya sí que se ve perfecto. Yo no sé, ya digo que no sé cómo lo estaréis viendo vosotros. Al final, vosotros podéis enfocar mejor que yo. Yo estoy enfocando en 3D. Y aquí lo veo borroso. Si cierro un ojo, sí puedo verlo nítido. Porque entonces no estoy enfocando en 3D. Pero si miro con los dos ojos para ver lo que es la consola con su volumen, me la tengo que alejar un poquito. Porque aquí no puedo enfocar. Entonces cuando es tan pequeña, pues ahí no... Vamos, te la tienes que poner aquí para ver nítido. Y ahí ya es como demasiado pequeño para la resolución de estas gafas. Entonces, el tamaño 1,5 es el ideal ahora mismo para tener ese realismo tan bueno. Y bueno, como digo, estaría muy bien poder cambiar un poquito de entorno, la iluminación. Que son cositas que yo creo que van a tener, que es algo natural. Que va a ir llegando y poder tener luego más consolas. Aquí tenemos para jugar juegos de Game Boy y Game Boy Color. Pero solamente en una Game Boy Color. Entonces a futuro estaría bien poder tener más consolas, obviamente. Yo creo que esto van a ir saliendo cada vez más emuladores que hagan precisamente esto. Con portátiles, sobre todo. Y poder tener no solo las Game Boy, sino también, yo que sé, la Atari Lynx. La Game Gear. Todas estas consolas, todas estas portátiles. Que también tenían su aire añejo muy chulo. Que estaría muy guay poder recrear así. Que la verdad que se ve genial esto. Vamos a jugar un poquito para que lo vayáis viendo. Lo voy a dejar con esta configuración. Y vamos a jugar un poquito para que lo veáis. Porque esto, la verdad, es que es una manera muy buena de disfrutar de estas consolas. Creo que, además, que este emulador sería una forma interesante de hacer ACNE recordar de juegos de Game Boy. En lugar de ponerlos... Bueno, porque además de Game Boy Color no tengo forma de grabar el cartucho original. Entonces, ya puestos a jugarlo en un emulador. Creo que estaría mejor para vosotros, ¿no? Si grabo el gameplay tal cual, así. Aunque quizá no. Porque para vosotros el hecho de que yo no me esté quieto, ¿no? De que no me acaba de quedar quieto. O sea, difícil de visualizar lo que es la consola. No sé, decídmelo en los comentarios. ¿Qué tal lo veríais para... Voy a quitar la intro. ¿Qué tal lo veríais para... Para hacer una vez recordar de esta forma, ¿no? Con la Game Boy aquí virtual. ¿Qué tal lo veríais? Si es muy incómodo de ver o si os gusta porque es más original, ¿no? Es una forma más original de jugar los juegos, de recordarlos. Es que está muy guay. La verdad es que ya esto da una sensación muy buena de tener la consola en las manos. No he llegado arriba. La verdad es que eso nunca se me ha dado bien. Tendré cohetes. ¿Cohetes? ¡Sí! ¡Cohetes! Este juego es una maravilla. Es una preciosidad a nivel visual. Es que además las transformaciones de Wario y todos sus estados de cuando le pica, cuando se quema, todo, me parece una pasada. Es un juego súper cuidado a nivel visual. Y ya en Game Boy Color. Es decir, ya... Sí, en Game Boy Advance con Wario Volant 4 ya sacaron ahí... Todo el poderío gráfico de la consola. Y molaba mucho. Pero es que esta versión ya, para ser de Game Boy Color, es que hay que tenerlo en cuenta, se ve súper bien. Y no, 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 no. ¡Woo! Me encanta esto. ¡Bien! ¡Sí! Lo conseguí. Bueno, y lo vamos a ir dejando por aquí. Ya os he enseñando un poquito cómo funciona este emulador, que se ve genial, tanto para juegos de Game Boy como Game Boy Color. Y que obviamente es una primera iteración, tiene muchas cosas que se podrían mejorar, muchas ideas que se podrían implementar, como lo que he dicho de los botones, que se vean cuando los pulsas, o el tema de la iluminación, cambiar el ambiente donde juegas, todo eso. Pero para una primera versión me parece una pasada. Y espero que sigan haciendo emuladores como este para más consolas. Ya no solo Game Boy, para otros tipos de consolas y con muchas más opciones. Sé que en PC había un proyecto para ello, que también estaba bastante avanzado. Pero yo creo que la idea de poder tener esto en portátil, yo creo que le hace ganar muchos enteros. No sé vosotros. En fin, voy a ver si me quito esto. Y nada, pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Espero que os haya gustado. Como ya os he dicho, si os parece una forma viable de hacerme recordar de juegos de Game Boy, ponédmelo por ahí abajo. No sé cómo se habrá visto cuando lo he grabado. O sea, no sé cómo de cómodo va a ser esto de grabar. Porque, claro, al final estoy enfocando yo una pantalla, pero yo la muevo con las manos, pero yo muevo mi cabeza con las manos. Pero vosotros quizá, al verlo ahí en plano, cómo se mueve todo, pueda ser más desorientante. Pero si veis que es una forma chula para seguir, o sea, para hacer un arte de recordar y que sea más original, ¿no? Que tenga un poquito más de chicha original que jugarlo en un emulador. Porque, como he dicho, Game Boy Color no tengo forma para mí poder grabarlo de forma original. Bueno, y es que aunque pudiese, quiero decir, si tuviese, aunque tuviese un Game Boy Player, no sería lo mismo que jugarlo en la propia consola original, ¿no? Yo creo que esto se acerca un poco más. Así que si es cómodo, ponédmelo por ahí abajo, en los comentarios. Y como siempre, cualquier cosita, ahí en los comentarios también. O mandadme un correo al correo de Preguntalarasco.com que tenéis en la descripción del vídeo. En mis huevos, junto a mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram y todas esas cositas que tenéis por ahí debajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Pasadlo zeta! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!